Si te sientes cerca un barullo y no sabes que es, es un ángel llegando aunque no lo veas para acercar. Bienvenido al lunes del arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel nos está diciendo la sabiduría yace dentro de ti. La sabiduría está dentro de ti, busca la sabiduría dentro de ti. El arcángel nos dice Dios ha puesto en ti los secretos del universo, descubrenlos. Ninguna información existe fuera de la creación de Dios, fuera de la creación de Dios, fuera de la información de Dios. Todo está dentro de ti. Conéctate con tu intuición, la intuición que está dentro de nosotros. Esa señal que siempre nos da nuestro ser, nuestra alma, esa es toda la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos fluir y podamos vivir en armonía, en paz y en felicidad. ¡Feliz lunes en Jofiel!